Finalmente, en medio de muchísimas expectativas, hoy logró consolidarse esta reunión del Consejo Federal de Educación y de Salud para determinar esta nueva batería de medidas sanitarias que estarán vigentes a nivel inicial, primario y secundario bajo el nombre Aulas Seguras. Hablamos con Martín Lucero, referente de SADOP, que nuclea, gremio que nuclea a los docentes particulares para conocer cómo están recibiendo estas novedades. Tras una reunión entre el Consejo Federal de Salud y el de Educación, se confirmó el protocolo de la vuelta a clases en el marco de las aulas seguras que regirán los establecimientos educativos, tanto de nivel inicial, primario y secundario. Se ha emitido una disposición a nivel nacional que habrá que ver qué impacto tiene la provincia y cómo se reglamenta la provincia, pero que en términos generales recepta una adecuación para las aulas de lo que sucede con la población general. Básicamente, no existen más las burbujas, o sea, ya cosas que se venían dando en la provincia de Santa Fe, que había un solo curso. Lo que cambia sustancialmente, para que las familias tengan claro, es que ahora, si hay un caso en el aula, no se aísla todo el salón, que es lo que venía sucediendo anteriormente. Ahora se va a aplicar el criterio general, se va a diferenciar entre vacunados y no vacunados. Si el chico está vacunado y no tiene síntomas, puede seguir yendo a la escuela con las medidas de seguridad pertinentes. Si tiene algún tipo de sintomatología, va a tener que hacer la consulta médica correspondiente. Si no está vacunado, posiblemente tenga que aislarse, si es contacto estrecho. Pero eso habrá que ver la reglamentación específica que va a sacar la provincia de Santa Fe. Una de las novedades es que la sospecha y confirmación de casos no implica necesariamente el cierre del aula y que se sospechará de un brote cuando haya tres casos confirmados en el aula, en un periodo de siete días o menos. Una de las cosas que más preocupación generaba el año pasado, que era, ¿qué pasa cuando hay un caso? Y se aislaba toda la burbuja, bueno, ahora ya no va a pasar más. Solamente se van a anhelar aquellos casos donde haya algún tipo de sintomatología, que no es ni más ni menos que lo que sucede con cualquier otro tipo de enfermedad. No obstante, habrá que esperar la confirmación oficial por parte del Ministerio de Educación Local para ver cómo se implementa y qué pasará con casos particulares, como por ejemplo, los no vacunados. Hay una estructura montada a principio de año donde las familias certifican la vacunación. Eso siempre ha existido y está de alguna manera aceitado. Después, el esquema de vacunación permanente, si hay chicos que van avanzando en la aplicación de dosis, si hay chicos que van avanzando en la aplicación de dosis, bueno, eso lo tendrán que ir reportando las familias. Acá hay una cosa esencial, digamos, para que funcione el esquema de salud. Es muy importante el concurso de las familias. O sea, las familias tienen que ayudar a la escuela, no solamente vacunando a niños y niñas y adolescentes, sino también llevando la certificación a los colegios.